¿Ya vieron? Es una hacienda No mames Si eres la mujer ¿Puedes a...? ¡Joder, la chingada! ¡Cabrón! ¿Qué pedo? ¡Aguas, aguas, 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 aguas! El aire ¡Hijo de la chingada! No, 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 no Estoy aquí, estamos aquí ¿Por qué estás enojada? Venimos con todo respeto ¡Está temblando, güey! Hemos estado escuchando disparos Hemos estado escuchando disparos ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah! 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 ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Qué fue? ¿Fue una de las puertas? Pero no, güey Pues es que sí, esta Se ve como agrollada, ¿eh? No hay que decir por fuera En algún momento dado, no digo que ahorita Ajá Como de algún golpe a muerte, ¿no? En un partido, no sé Sí Ay, Dios mío ¿Ahí aquí hay? ¿Aquí al lado? Es como una ventana ¿Fue esa? Sí Están golpeando, güey La ¡Suscríbete! Puedes tocar Si eres la niña Puedes dar un toque Si eres la mujer Puedes dar dos toques Si eres la niña Puedes dar un toque Si eres la mujer Puedes dar dos toques Quiero saber quién eres Si eres la niña Puedes dar un toque Si eres la mujer Puedes dar... Hijo de la chingada Si eres la mujer Puedes dar... Hijo de la chingada No mames ¿Qué mierda, güey? ¡Ey! Eres la mujer ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Puedes decirme ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Puedes volver a tocar? ¿Puedes volver a tocar? ¡Ey! 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 ¡Ya sé que eres la mujer! ¿Por qué te tornas agresiva? Podemos ayudarte. Podemos rezar por ti. ¡Ay, güey! ¡Ay, Dios mío! Aquí para subir. ¡Mira! Esta es la que da hacia allá, ¿no? Sí. Es esta. A lo mejor lo que escuchamos fue que alguien subió con las escaleras, güey. ¿Vamos hacia arriba? No sé. Vamos. 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 Cuidado aquí con la red ¿Ya vieron esto? Acá es la azotea Esto de acá es la azotea ¿Puedo ir a la azotea? Sí ¡Vamos! 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 Oh mames Wow, esto está increíble güey Cuidado que el piso se ve muy bien ¿Cómo? No se vaya a hundir ¿Cuál piso? El piso donde estás pisando Mira, mira No mames ¿Escucharon? ¿Ya? Lo estoy allá güey Allá Aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas ¿Escucharon? Aguas, aguas, aguas Aguas, 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 aguas No mames Uy, casi me cae encima de los vidrios Uy, sigue vibrando ¿Se fijan? No mames Está temblando, güey Como que si algo estuviera enojado Hay que alejarnos, güey Hay que alejarnos por el momento, güey Casi te cae encima a ti, güey No les alcanzó a dar con nada No mames Güey, ese vidrio incluso los pudo haber Los pudo haber cortado, güey Todavía ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojada? No queremos que nos lastimes Está muy cuarteado aquí, güey Mira esto ¿Por qué estás enojada? No le pudo haber cortado Hay que tener cuidado. ¿Qué será? ¿Qué es? No sé, güey. Es que no se sabe, güey. Mejor no lo agarres. No voy a hacer alguna... Suelta a lo mejor, güey. Entonces creo que sí es de los árboles, güey. No te pases de lanza. Eso fue un golpe adentro, güey. Sí. No sé. No sé si sea bueno entrar, güey. El aire. ¡Ay, copia la chingada! No, 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 no. El aire. ¡Ay, copia la chingada! No, 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 no. Gritó, güey. No mames, güey. No mames. No mames. Me voy a animar, güey. Voy a entrar. Ay, güey. Hay que tener cuidado. ¡Ay, güey! ¿Qué ahí? ¡Qué ahí? Quién hay? -No? No, no, no. ¡Ay! Vamos a ir Hay que tener cuidado Wey, casi se te encaja Cuidado wey Atrás Voy atrás Hey ¿Por qué estás enojada? ¿Puedes darme alguna otra manifestación? Estoy aquí, estamos aquí Pasos ¿Puedes darme alguna otra manifestación? Acá, un golpe No sé Que tan seguro sea Acercarse a los vidrios wey Creo que... Creo que... Perfume de mujer Pero como de ese perfume Muy... Como... como de señora wey Perfume de violetas Perfume de violetas ¿Eso sí? ¿Qué? Pues... Sí Como que vi la luz allá al fondo No, no, no. De hecho, agáchense, güey. Agachémonos. Esos sí son malazos, güey. Oye, hay que mantenernos así agachados. Maldita sea, güey. ¿Qué viste como la luz? Vi como la luz, no sé si me estoy sugestionando, pero vi la luz como si fuese el disparo, güey. Aquí al fondo. Yo creo que hay que cambiar pilas. Cambiemos baterías. Voy en la sombra de la pared, con la luz de la luna, pareciera alguien parado. Cáptenla, cámara 2. No se ve, güey, muy oscuro. Voy a alumbrar. No, güey, todavía no. Maldita sea, güey. Se ve la luz, se ve la luz, se ve la luz. Se ve la luz por fuera, güey. Yo creo que sí. Definitivamente acá. Me está captando. Me quiso captar. No mames, por un disparo. Luz, Luz, Luz. Luz, Luz, Luz. Luz. Mírame, mírame, mírame. Abajo, abajo, abajo. Abajo. Sí. Oh, fuck. Tranquilos. Vuelven en una cama. Ok, tranquilo, empieza a respirar, vamos a bajar, vamos hacia abajo, si, para lo que sea, ok, si quieren el equipo, lo que sea, wey, vemoslo, wey, ok, nuestras vidas valen más que cualquier equipo de estos que traemos, wey, vale, wey, si hablamos a la policía, a ver, si, si fueron palazos, wey, oh fuck, vamos, vamos hacia abajo, pero váyanse agachando, Voy a poner un poco de luz. Ustedes no prenden nada de luz, ¿ok? Está a punto de descargarse. Está a punto. Vamos ya hacia abajo, ¿ok? Eso se escuchó enfrente de nosotros. No, vamos hacia abajo, ¿ok? Tenemos que bajar, ¿ok? Aquí somos punto blanco, ¿ok? Pasa en aquí rápido. Pasa rápido. Tranquilos, ¿ok? Ya nos escucharon los disparos, güey. Acá está, acá abajo estamos más seguros, creo, güey. Sí, güey. ¿Ok? Viene bien. Fabio, ¿vienes? Sí, ¿viene bien? Shhh. Guaca. Güey. Hola. Espera, espera. Fuck. Fíjame tu linterna. ¿Ya se descargó? Sí, yo no tengo nada. Estoy grabando. Espérame. No, con las de nosotras es suficiente. Al menos por el momento, güey. ¿Estoy grabando la mía? Sí, yo no. Ah, sí. Ok, vamos. Cambiemos pilas, güey. Creo que acá abajo estamos más seguros. Sí, güey. Nada más hay que alejarnos de las ventanas. Sí. Y punto es arriba. Ah, ya, vamos a subir. Vamos a cambiar pilas. Sí, estamos peligrando. Pero no sé si ahorita sea bueno para salir, güey. No creo que ahorita sea apto para salir. Creo que he traído otra pila. Familia, vamos a cambiar pilas, vamos a cambiar baterías. Mi cámara GoPro está a punto de terminarse. La cámara uno también se acaba de terminar. Hemos estado escuchando disparos. Aproximadamente fueron como cinco cuando estábamos en el segundo piso. Tuvimos que agacharnos y creo que decidimos bajar. Vamos a asegurarnos un ratito y vamos a comenzar a grabar de nuevo. Vamos a asegurarnos que no venga nadie o que no estemos en peligro. ¿Ok? Vamos. Ay, familia. Estamos bastante nerviosos. No les voy a mentir. Vamos. No sabemos qué hacer. No tenemos muchísimo miedo de salir de aquí. Más que lo que nos ha pasado paranormal. Deben de saber que el mayor riesgo y el mayor peligro que nosotros vivimos es precisamente con los vivos. Con las personas que sí te pueden hacer daño. Nos tomamos unos minutos para tranquilizarnos. Verificar que no viniera nadie. Al parecer no viene absolutamente nadie. Pero creo que ya no estamos seguros aquí. Y creo que es momento de irnos muy cautelosamente porque no sabemos si están a las afueras de este lugar, si nos están esperando. No lo sabemos. La verdad es que ya por ahí nos pusimos de acuerdo lo que llegue a pasar. Nosotros no vamos a hacer nada. Vamos a dar todo nuestro equipo, todo el material grabado. Pero esperemos que no sea así. Este es el tipo de riesgos que nosotros los investigadores y los exploradores de lo paranormal o de lo urbano es lo que vivimos a lo que nos arriesgamos. Sin más que decirles, vamos a dar una última vuelta por aquí adentro. Más que nada para verificar de nuevo que no venga nadie o que nadie esté por fuera. ¿Ok? Vamos a guardar completamente silencio. Siempre juntos. No nos separemos. ¿Ok? ¿Listo? ¿De acuerdo chicos? Está bien. Yo siempre por delante. Siempre vámonos en fila, ¿ok? Motos, güey. Hoy. Apága todos Apága Parece que está de este lado Definitivamente Alguien sabe que estamos aquí Lo que más me da miedo es que si no vienen no sé si es porque nos estén esperando no sé güey retrocedamos 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 este lado no se escucha nada no hay que separarnos déjame checar por aquí ahí al fondo se ve una luz pero creo que es de alguna otra casa vamos a ver vamos a ver vente camarados no te quedes no sé ustedes pero yo creo que quizá va a ser momento de salir vamos muy cautelosos a salir por este lado pueden salir alertas a ver alertas a todo eh alertas a todo vámonos vámonos vamos a ver no 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 Gracias. El columpio. El columpio, güey. No mames. Ya, ya es momento de irnos. Vámonos. Familia. Se sigue moviendo, güey. Ah, ok. Familia, creo que... ...es justo el momento de retirarnos. No sé, incluso... ...si desde aquí ya... ...sea... ...seguro despedirnos... ...por todos los disparos que escuchamos. No. Vámonos mejor, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, familia... ...de Archivo Extinto. Ya estamos... ...justamente... ...a punto de salir de este lugar. Eh... ...decidimos... ...parar un poco. Eh... ...veníamos... ...un tanto nerviosos... ...por todo lo que sucedió. No sabemos hasta ahora... ...si lo que escuchamos... ...fueron disparos... ...o fueron... ...cohetes. ...se me hace muy extraño... ...porque estamos en un lugar... ...en un lugar... ...muy alejado... ...de cualquier... ...civilización. Por ahí todavía se escucha un voz. Sí. Ven, 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 ven. Venganse para acá, güey. Venganse para acá. Vamos a escondernos aquí... ...en el... ...árbol. Ay... ...madres. Pues... Familia, pues... ...todavía incluso... ...se escuchan algunas voces... ...no sabemos si sea de... ...las personas que quizá... ...dispararon... ...quizá nos estamos... ...sugestionando de más... ...y... ...los disparos no haya sido para orientarnos... ...pero la verdad es que... ...ya nos sentimos bastante... ...intranquilos... ...y yo creo que... ...este va a ser el momento de despedir... ...esta investigación paranormal. Quiero agradecerles de antemano... ...por haberse quedado... ...pues sí, sí, sí... ...por haberse quedado una noche más... ...con nosotros, familia. Gracias. Estamos hasta ahora bien. Cualquier cosa que... ...podría pasarnos... ...vamos... ...a evidenciarlo... ...pero... ...creo que en este momento... ...necesitamos salir... ...ya. Gracias a todos. Recuerden suscribirse... ...activar la campanita de notificaciones... ...para que no se pierda ningún nuevo estreno de video. Esto ha sido todo por hoy, familia. Nosotros somos... ...activo extinto... ...y con nosotros... ...extingues tus miedos. Buenas noches. Ya, vámonos. Corta, corta, corta. Ahí hay un carro afuera, güey. Hay un carro con las puertas abiertas, güey. Sí, ya sé, güey. Yo te voy a hacer palanca aquí. Eso. Ahí está. Todos... ...atentos, eh. Sí. Atentos. Hay que agarrarte las cosas así. Están los seguros, güey. Lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Que igual ya se están retirando, güey. Pero después vamos a ver si fueron ellos. Sí, no, no. No hay que confiarnos. Vamos. ¡Oh, Dios! ¿Ya? ¿Dieron vuelta? Sí. Hay que mantenernos alertas, que no nos vayan a seguir, güey. Sí, ya se fueron para allá. Sí, sí, sí. Qué bueno. Nosotros no vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.